Hola amigos, en este video vamos a hablar acerca del libro de Chuck Adises. Vamos a continuar hablando acerca del ciclo de vida de las organizaciones y vamos a hablar de la primera etapa, la etapa del noviazgo, que realmente es una etapa donde la empresa no ha nacido aún, simplemente es una idea. Así que sin más, comenzamos. En la etapa del noviazgo se puede observar el nivel de compromiso de la persona, que aunque la empresa no ha nacido aún físicamente, podemos observar el nivel de entusiasmo mostrado hacia el proyecto. En esta etapa se compara al reactor de un avión, que se prepara con fuerza para despegar, el cual debe de generar el suficiente ruido ensordecedor, el cual nos muestra que algo grande va a ocurrir. En esta etapa, el fundador crea el compromiso hacia su idea. Él no para de hablar acerca de su propio proyecto, vende su idea acerca de lo maravilloso que será. ¿A quién vende su idea? Pues interiormente a él mismo, creando ese compromiso. Además, vende la idea hacia los demás para ver qué piensan si es viable. Cuanto más venda la idea, mayor será el nivel de compromiso. En esta etapa es semejante al enamorarse, el noviazgo antes del matrimonio, donde se adquiere el compromiso hacia la boda, compromiso necesario para mantenerse en la relación. De igual forma, en un avión, se necesita una gran fuerza de despegue, un gran impulso para poder mantenerse en el aire. En esta tabla se puede observar esa analogía. En el avión podemos ver que se necesita el desarrollo de un impulso, una mayor velocidad para poder despegar y volar. De igual manera, en el matrimonio podemos ver que es necesario enamorarse para vincularse y crear una familia. Y en la organización, de igual forma, se crea el compromiso, el cual sirve para asumir el riesgo y vender, en este caso, la idea inicial. En el matrimonio, el amor es necesario para crear ese compromiso. En el mundo empresarial, de igual forma, el fundador debe enamorarse de su propia idea, porque es su bebé. Posteriormente, solo ese amor será la clave para hacer frente a los tiempos difíciles de la infancia. Es importante tener claro que ese compromiso debe de ser realista, pues de lo contrario puede generar situaciones anormales o patologías, como en el caso del matrimonio. Cuando se enamora, se puede ofrecer o prometer muchas cosas a la pareja, el cual puede ser poco realista. De igual manera, en la organización, muchas veces se puede crear un problema, posiblemente regalando acciones de una empresa que aún no se ha dado y del cual nunca se puede dar. Entonces, la organización nace cuando el compromiso supera a las pruebas, cuando se asume el riesgo. Cuando ese compromiso no es lo suficiente, pues simplemente la organización muere. De igual manera, cuando el compromiso, en este caso, es bastante grande, pues espera que el riesgo también vaya de la misma proporción. Tal como dice su autor, Ichak Adises, cuando él escucha a alguien que va a iniciar un proyecto, en este caso una empresa, él escucha más de la forma que dicen, él escucha cómo lo dicen. Es decir, él observa el nivel de entusiasmo que tiene la persona para su proyecto. Más que una idea, más que un mercado o más que un capital, él lo que espera es un soñador que no duerma por las noches por ese proyecto. Cuando el compromiso no es proporcional con las dificultades que la empresa pasará, el nivel de esfuerzo se queda en los dolores de parto y la organización muere al nacer. Entonces, a mayor riesgo, mayor compromiso. Las aguas profundas necesitan barcos más grandes. En esta etapa también debemos de hablar lo que motiva al fundador del proyecto. Es decir, si es únicamente el dinero, pues no generará el suficiente compromiso para que la empresa nazca y genere éxito. Pues realmente no sabemos si la empresa en un futuro realmente va a generar algún tipo de beneficio. Esto se asemeja a la relación con un bebé. Cuando está en la cuna, los padres lo alimentan y cambian sus pañales. Basado en la idea que algún día será médico o abogado para que lo mantengan cuando sean ancianos, pues realmente no debería ser así. Las motivaciones del fundador deben sobrepasar los límites de la ganancia inmediata. El compromiso no puede ser solo racional. Tiene que existir un compromiso también emocional sobre la idea, sobre la viabilidad del proyecto, sobre la satisfacción de una necesidad insatisfecha en el mercado. Los beneficios o el dinero generado es algo que vendrá por añadidura. Si el fundador da la vida por el proyecto únicamente por los beneficios económicos, es como un profeta que profetiza únicamente por ir al cielo. Realmente, el retorno sobre la inversión no da vida a una organización, aunque la falta de ella sí puede matarla. Si usted es padre, sabrá que la paternidad exige cuidar a su niño aún a costa de las enfermedades que se pueda dar. Así también, las organizaciones exigen cuidar de ella aunque puedan generar pérdida. En esta etapa, también es normal tener dudas, es decir, pensar si es real o es solo una aventura. Si no existieran dudas, pues eso sí sería anormal o patológico. Se podrían crear ciertas incertidumbres como qué se va a realizar, cuándo se va a realizar, cómo se va a realizar o quién lo va a realizar. Eso se vuelve como un tipo de checklist de la misma organización o la empresa que se va a crear. Es como en un noviazgo, en una relación que se piensa en casar, es normal que se hagan una serie de preguntas preparándose al nivel de compromiso que se va a adquirir. De lo contrario, estaríamos hablando solamente de un ligue. En esta etapa, una patología no es dolorosa, pues la empresa no ha nacido aún, lo cual la hace mucho más peligrosa, pues hace que la empresa nazca sin estar preparada para superar cualquier obstáculo. Los dolores no se sufren en el momento de la creación de la empresa, pero sí se sufren todos aquellos después del nacimiento. Como podemos ver en la siguiente tabla, existen dos escenarios, un escenario normal y uno anormal. ¿Sería anormal el entusiasmo, la comprobación de la realidad? ¿Sería anormal no hacer esa comprobación de la realidad? ¿Sería anormal que el fundador esté comprometido con realismo? Mientras que sería patológico o anormal que el fundador sea un fanático y no realista. En la parte normal de esta etapa, existe una orientación al producto. Hay un compromiso con su valor añadido. Ese compromiso es proporcional al riesgo y el fundador mantiene ese control. Mientras que puede ser una etapa anormal cuando el ROI o el retorno de la inversión es exclusivamente orientada hacia los beneficios. Hay un compromiso no proporcionado al riesgo y el control del fundador es más vulnerable. En conclusión, podríamos decir que lo que da vida a la organización no es la escrituración, sino el asumir un riesgo que puede darse a través de la renuncia de tu propio empleo o a través de la firma del alquiler del local o el compromiso o la firma de un contrato para la entrega de cierto volumen de productos. A partir de ahí, la empresa pasa a la siguiente etapa, a la etapa de la infancia. Pues bien, amigos, esta es la primera etapa del ciclo de vida de las organizaciones del libro de Ichak Adises. Este pendiente para ver y analizar la siguiente etapa, la etapa de la infancia. Pues bien, si te gustó, recuerda suscribirte al canal, realiza tus comentarios, visita nuestras redes sociales. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.